Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, diversión con temática cafetera en Alan Wake 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que disparar al señor Drippy o a cualquier otra imagen de cartón en Coffee World. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta el capítulo El Regreso 3, Chica Local. En este capítulo iremos al Coffee World y una vez aquí tendremos que disparar alguna de las imágenes de cartón que veremos por la zona. ¡Gracias!